Dime lo que tengo, lo más fino lo sé, encadenado a tus caderas voy bebiendo rosé, todos brillan en la noche y no sé Participar en la carrera pa' volver a perder, sigo yo pensando en que me voy de lao Imaginar los focos que estoy acojonado, toda mi vida pensando que iba a ser un pringao Putos subnormales me tienen alocao, calmao Putos subnormales me tienen alocao, calmao Ey, ¿qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidísimos a un nuevo vídeo Y chicos, eso que habéis visto al principio es mi nueva canción que la saqué hace más o menos un par de semanitas Y oye, se agradece apoyo A mí me parece un temazo, ¿qué queréis que os diga? Me parece un fucking temazo, temón, temaiken Dicho esto gente, la reacción que os traigo hoy, como habréis podido ver en el título, es a la nueva canción de Funzo y Baby Love Llamada Peca 2 Peca Y un 2 La verdad es que tenía ganas, de hecho me lo habéis pedido un montón desde estas últimas dos horas Porque es el momento en el que se estrenó el vídeo Y tengo que aclarar que el señor Funcito me dijo que lo había dirigido él, el vídeo Por lo tanto pues me espero una puta locura, ya me dijo que iba a ser una locura Así que vamos a verlo porque dura 5 minutazos y vamos a disfrutarlo como auténticos niños pequeños Los hechos que van a ver a continuación no tienen sentido ni relación con la canción que vais a escuchar Muy bien, está bien saberlo, pero pasábamos hasta el culo de hacer el típico vídeo de siempre El mismísimo Kevin Yearn, a saco, como siempre Besitos desde aquí papá El puto productor de oro aquí sentadito en su trono ¿Qué pasa tío? ¿Todo bien o qué? ¿Qué tal tío? Tienes la base esa de trap que te pedí No ¿No? No, solo reggaetón ¿Cómo que es solo reggaetón? Porque es lo que hay ¿Pero cómo que es lo que hay? Nosotros no hacemos reggaetón tío, trap hasta la muerte hermano, bien chido Empezamos bien, empezamos bien Chachi guay He colocado la luz en otro lado para que se me vea mejor Solo bases de reggaetón Ay, se viene temita de reggaetóncito Eh, game shit ¿Pero cómo hacemos un vídeo de reggaetón nosotros? ¿Cómo hacemos un vídeo de reggaetón? Chame una cosa Muy bien, ya Todo se encuentra en internet Internet Babyload está loco Y cada día me queda más claro Pecados Que no se entere mi padre Todas las caladas que ese porro le he dado Tengo podrida la mente Pero soy joven vacilón y sobrado Yo no te saco de mi mente Hecho de menos todos esos pecados Ella brilla entre la gente Y tú vamos a la discoteca si entramos Somos un alma diferente Perdí la cuenta del alcohol que llevamos A ver Vamos a hacer una cosa, gente A mí ya me queda claro que va a ser un temazo ¿Vale? Me queda claro que va a ser un temazo A vosotros os queda claro también que va a ser un puto temazo Vamos a centrarnos también en el videoclip De momento han ido a alquilar, supongo A alquilar un increíble Mercedes para el videoclip Y tenían 15 euros, creo Y lógicamente el tío ha dicho Nada, nada Y han venido con un... Con un fiat Yo no te saco de mi mente Hecho de menos todos esos pecados Hay gente que no le gustan los helados Y gente que va al Caribe teniendo alicante al lado Otras salen de fiesta pero el novio está sentado La mía cuando baila deja cuellos dislocados Están locos, le han robado un gnomo, tío ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡Güey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se va corriendo Y se va corriendo, eh Pero es que pone Consigue un cochazo ¿Vale? Vamos a... Vamos a... A tener en cuenta Vídeo de reggaetón Han hecho una especie de lista Para saber lo que se necesita Para hacer un vídeo de reggaetón ¿Vale? Primero consigue un cochazo Tenían pensado un Mercedes Y han conseguido un Fiat Pilla la droga Han pillado un poquito de droga A gente no muy bien de la cabeza Y le han robado un gnomo Un gnomo de jardín Contacta con una modelo Ellos se imaginaban una increíble modelo Pues una señora modelo Con su cuerpito y sus cosas Y han traído Un enano Un enano Está de puta madre En verdad Pero un enano Que ya no es una modelo Consigue una mansión Monta un fiestón Esas son las que quedan Vamos a ver Cómo... Cómo acaba este juego ¡Wow! Bueno, 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 bueno Eso es lo que gusta, papá Oye Temazo muy, muy top Temazo muy, muy top Bueno, bueno, bueno Perdón, continuamos Haciendo cosas con el gnomo Haciendo cosas con el gnomo, tío Haciendo cosas con el gnomo Para la gente Un poquito cerrada de mente Chavales Esto ¿Vale? Esto que veis aquí Es lo mismo Que esto ¿Vale? Esto Es lo mismo Que esto Y esto Es lo mismo Que esto Y esto También Es lo mismo Que lo anterior Wow Wow Terrible Mortal Noticia especial De última hora El dualicantino Funzo y Babyload Ha hecho el ridículo Con su nuevo videoclip Estos muchachos Se piensan Que todo el puto monte Es orégano Y han sacado escenas sexuales Droguefía Está descontrolada Como los famosillos Devoray No echéis de menos A los antiguos Funzo y Babyload Estos dos ahora Se creen estrellas De rojo Es como si hubieran Buscado en Google Cómo dejar de ser Funzo y Babyload Y por fin han hecho Lo que les ha dado La puta gana Como padres de los niños Que nunca van a salir De fiesta Pienso que tenemos Que quemarles Y asesinarles lentamente Censura 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 No por favor Cabe decir Que sin duda alguna Me ha parecido Uno de los videoclips Más guapos Que he visto Este año En plan Concepto general ¿Dónde cojones estamos tío? Te estoy asustando Que flipas O sea Son las siete de la tarde Son las siete por lo medio Y estás súper nublado Hace un día de mierda Pero si estamos en verano ¿No? ¿No has tenido Como un sueño rarísimo tío? En plan Que le jodan Y ese palo ¿Sabes? ¿No has tenido Un sueño rarísimo? Te lo juro Soñaba que un enano Venía a atacarme O sea No sé Un enano Soñaba que un enano Venía a atacarme Ojo ¿En serio vamos a subir Esta mierda de vídeo tío? No se vino para matar ¿Eh? Para una vez que nos dejas Hacer algo tío A ver antes ya ¡Vinamos! Vale Ha sido espectacular Ha sido espectacular Ha sido espectacular No tengo palabras El tema Muy bueno El videoclip Pues el videoclip El videoclip Muy bueno Perros Jeje